¡Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de computación! Bien, antes de iniciar, recuerda que estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Se llama... Muy bien, lenguaje de señas. Así como la semana pasada aprendimos unos cuantos saludos, hoy vamos a aprender uno nuevo. ¿Cómo se dice? ¡Hasta mañana! Bien, cogemos nuestros deditos de esta manera y vamos. ¡Hasta mañana! ¿Volvemos? Muy bien, recuerda practicarlo mucho porque es un nuevo saber que vamos a adquirir. Bien, en la clase anterior hablamos acerca de los navegadores de Internet. Por ahí has podido informarte un poco más de qué cosa es un navegador. Tiene mucho que ver con poder navegar, pero dentro de Internet. Hoy vamos a hablar acerca de qué cosa es un buscador. Y qué tanta similitud hay con este navegador. No olvides que antes de empezar, debes lavarte correctamente las manos, buscar un lugar cómodo y silencioso para poder empezar a trabajar. Pero una recomendación más, este lavado de manos debe constar al menos como unos 20 segundos. Y también poder compartirlo con todos en casa, que se deben lavar muy bien las manos. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!